Todos los municipios de Castilla-La Mancha quedan confinados perimetralmente, al menos durante 10 días, a partir de las 12 de la noche del lunes 18 de enero. Esta es una de las medidas que se han tomado en un Consejo de Gobierno extraordinario para frenar el avance del coronavirus en la región. Tres decisiones que, créanme, se tienen que traducir en una reducción drástica del contagio. En eso confiamos y eso es la esperanza que queremos entre todos alimentar. Una decisión que afecta al toque de queda a las 10. Una decisión que afecta a la movilidad entre municipios, salvo para trabajar, para formarse y para cuestiones esenciales, no estará permitida la movilidad entre términos municipales, entre núcleos de población. Y la tercera, que afecta a los espacios que, entendemos, son muy difíciles de perimetrar y donde más conectividad y movilidad social se produce. Lo realmente importante a estas alturas es que sepamos que un esfuerzo intenso de unos pocos días ahora puede ser la garantía de no estar sufriendo y penando durante muchos meses. El presidente de Castilla-La Mancha ha pedido la colaboración ciudadana, consciente de que son decisiones complicadas. Pero los próximos 10 días van a ser días de mayor restricción, de mayor contención. Hemos pedido un despliegue claro de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Policía Local y de todas las administraciones. En este caso, la colaboración, la fundamental es simple y llanamente cumplir, cumplir con las normas, cumplir con las medidas. Vamos a tener un sistema de información y, al mismo tiempo, también de aclaración para las muchas dudas que, estoy seguro, se van a producir en los próximos días. De ahí la reunión con la Guardia Civil, con la Policía, con los ayuntamientos, con la delegación del Gobierno, para aclarar la casuística concreta que se puede producir. Ni son decisiones fáciles ni son bonitas, son amargas, son amargas. Todo lo que significa afectar al hábito de la gente, a la vida cotidiana, todo lo que significa, en definitiva, afectar a los derechos esenciales, que, como personas ni nos cuestionamos en el día a día, lógicamente, es amargo. Lo último que me podría permitir, lo último que me podría perdonar como presidente, es, conociendo como conocemos los datos de crecimiento del virus y de su contagio, no adoptar medidas que, por lo demás, cuando las hemos aplicado de manera localizada, de manera zonal, han sido muy efectivas. Castilla-La Mancha aún no ha registrado un colapso hospitalario, pero la presión es creciente. Y, por tanto, es mejor frenar ahora, frenar a tiempo, que lamentarnos después, porque se trata de vidas humanas y se trata de la salud y de la seguridad de la gente. Estamos todavía en medio de una pandemia, yo no soy partidario de contemplar las olas, no ha dejado de haber oleaje, hay olas más grandes y más pequeñas, pero no ha habido nunca oleaje, de una manera puntual, ha sido continuado. García Page aboga por la unificación de horarios en cuanto al decreto de estado de alarma. Y eso es lo que me llevaría a plantear, y lo haremos, lo hará el consejero en esta reunión del miércoles, el que en España se pueda reflexionar y cambiar el decreto del estado de alarma para unificar unos horarios, plantear un mensaje único en el conjunto del país, desde una estrategia de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, que a grosso modo y en su conjunto creo que está funcionando razonablemente bien. Castilla-La Mancha ha iniciado la segunda fase de vacunación contra la COVID-19 con la administración de la segunda dosis a Araceli Hidalgo. 185 personas, entre residentes y trabajadores de la Residencia de Los Olmos, han recibido esta segunda dosis de la vacuna. Se estima que la inmunidad se genera pasado unos siete días tras la administración de la segunda dosis. Se sigue apelando a la prudencia y al mantenimiento de las medidas de protección, uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distancia interpersonal y evitar reuniones sociales. El servicio de endocrinología y nutrición inicia la actividad en el Hospital Universitario de Toledo. Así continúa el plan de traslado previsto. El nuevo hospital de Toledo realizamos la semana pasada ya el traslado de los equipos del servicio de endocrinología. Y hoy hemos empezado ya la actividad con tres consultas nuevas que hemos abierto en el nuevo hospital. Vamos a seguir, a pesar de las inclemencias del tiempo, vamos a seguir trasladando servicios nuevos, como es el servicio de dermatología y otras consultas de otras especialidades como neurología, neumología, digestivo, oftalmología, etc. progresivamente. En estos recursos concentrados la efectividad es mucho mayor que no dispersos. Así que vamos a seguir continuando, como teníamos pensado, el traslado a las nuevas instalaciones de los servicios que ya tenemos previstos. El plan de traslado continuará en las próximas semanas con las consultas de dermatología, digestivo, neumología, neurología, para finalizar con el servicio de pediatría y sus especialidades. Desde el inicio de la actividad, el pasado 30 de noviembre, han sido atendidos en el Hospital Universitario de Toledo un total de 5.273 pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias!